El destino es Corazón no puede más Entraste en mi vida como un huracán Es tu ser que me hace ver Que afortunada soy por sentirme arder Por eso ya no corras más Amor es presente, no pienses en mañana Y verás Amor es presente, no pienses en mañana La vida no va a esperar Si jamás de verdad el tiempo está en tus manos Por eso no corras más El amor es presente, no pienses en mañana Como vino se fue y me hizo bien Aprender que en esta vida debo sufrir también Yo sé muy bien cuál es tu dolor Solo intenté sanar, te quise en libertad Todo te entregué, te di mi amor Agotado está este corazón Por eso ya no corras más Amor es presente, no pienses en mañana Y verás Amor es presente, no pienses en mañana La vida no va a esperar Si jamás de verdad el tiempo está en tus manos Por eso no corras más El amor es presente, no pienses en mañana Agotado está mi corazón De tanto amor, tanto amor, tanto amor Y verás Amor es presente, no pienses en mañana Por eso ya no corras más Amor es presente, no pienses en mañana Y verás Amor es presente, no pienses en mañana La vida no va a esperar Si jamás de verdad el tiempo está en tus manos Por eso no corras más El amor es presente, no pienses en mañana